¡JERÓNIMO! ¿Qué hubo al esquí? ¿Dónde ando? ¡Reducción! ¿Dónde estoy? ¿A quién hay que patear? Estás en el juego de Doble Dragón. Un clasicaso de la NES. ¡Doble Dragón! Y si son dobles, ¿por qué no tengo a nadie conmigo? ¡Ah! ¡Mi riñón! Pues hablo en un amigo para que juegue contigo, pues. No, pues es que no tengo. Ah, pues ahora sí que es problema tuyo. Tienes que patearlos tú solo. ¡Patear! ¡Me gusta! ¡Me gusta la idea de patear! Esas no son patadas, son puñetazos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¿Con cuál pateo? ¡Ya vi con cuál! ¡No, no es cierto! ¡Sigo dando puñetazos! ¡Pero opción! ¡Ah! ¡Solo puedo patear para atrás! ¡Ahí está! ¡Mira! No, según me acuerdo, si aprieto los dos al mismo tiempo... ¡Ándele! Así era. Así era, producción. Ya. Me acuerdo. Me acuerdo. Así salto, mira. Así salto y... ¡Oh! ¡Tengo una duda, producción! ¿Soy el bueno o soy el malo? Eh... Me gustaría decir que eres el bueno, pero en realidad eres un cholo que va pateando gente por la calle. ¡Nah! ¿En serio? La verdad no tengo idea, tú síguele caminando y ya. Ok, caminando. ¡Hay un hombre con picos en los hombros! ¡No hay dos hombres con picos en los... ¡Eh! ¿Qué no se supone que el cholo soy yo? ¡Me dijeron que el cholo era yo, pero a mí es el que me quieren asaltar! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mi nuca! Vente pa' acá, niño bonito, y caete con la lana. ¡Mi nuca! ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué te...? ¿Te gustó el gancho al hígado? ¿Te gustó el gancho al hígado? Mira, pata... ¡Eh! No, 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 esto no está funcionando, producción. Esto no está funcionando, producción. ¡Ah! ¡Mi patada no sirve para nada! ¡No les puedo dar! Voy a tener... ¡Mira, está! Estoy... estoy pateando para el otro lado, producción. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Ok, ya, ya, ya vi, ya vi. Ya, ya, eh... Estoy... Estoy apenas agarrándole la onda a esto, pero creo que ya sé con cuál debo de... ¡Ah! ¡Qué buena! Ya, 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 ya sé cómo. Ya sé cómo, producción. Olvídenlo. ¡No, no es cierto! Sigo... Sigo sin saber qué onda. ¡Me van a matar, producción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Te gusta el sabor de mi rodilla, amigo? ¿Te gusta el sabor de mi rodilla? La unto con mantequilla todos los días. Pa' que sepa bien. ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun! Me gusta la musiquita, eh! Esto... Esto parece como que ochentero. Algo... Algo de por ahí, ¿no? Ochentero. ¡Más o menos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué buen gan... Vean esto! ¡Oh! 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 ¿Son mujeres, no? ¡Les veo boobies, no sé! ¿Son mujeres, producción? Yo no... Yo no golpeo mujeres, producción. Pues de modo. Lo... Lo vas a tener que hacer ahorita porque... Si no, ¿cómo? ¿Cómo sobrevives? Me están acosando, producción. Hay una mujer que no deja de perseguirme. ¿Qué hago? Ya me... Ya me arrinconó, producción. Si... Tengo miedo, producción. Ya me arrinconó aquí, ahora que... ¡Ah! Me le escribió un golpe. Soy un máster. No, no, no... Amiga, por favor. ¡Detente! ¡Detente! Tengo novia y además... Yo no... Yo no golpeo chicas. Pero ya mataste a dos. Pero... Pero fue sin que... Fue antes de que supiera que son chicas. Así que no es nada sexista. Eso no es nada sexista. Lo hice antes de saber... Que eran chicas. Es que no sé. ¿Qué hago, producción? Como lo dijo Deadpool una vez. Es sexista golpearla. Es más sexista no golpearla. La línea es muy delgada. Y mira, ya me pateó. Ya mejor me voy. ¿Saben qué? La voy a dejar ahí. A la señora. Que siga caminando con la... No, no puedo. No puedo, producción. No puedo. Y ahora ya... Oh... Oh, amiga. Amiga. Este... Si te dije que tengo novia, ¿no? Si te dije que tengo novia. Tú tranquilo. Flojito y cooperando. Ah, caray. ¿Y estos monos qué? Llegaron... Míralo, míralo, míralo. ¿De qué circo lo sacaron? ¿De qué circo sacaron estos brothers? Toma, 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 pata... Toma, 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 toma... Fuad... Fuad... Le di al Lotto. Le estoy pegando al que no quiero pegar. Ya, déjame este acróbata chino de Pekín. Fuad! Toma, plata... Mira, por Detroit. Esta le llamo... La patada de la retaguarda... Fuad! Ya muérete Ok, creo que eso fue un empate Eso fue La mano dice que vaya para arriba Ahora sí puedo subir por la escalera Muy bien Por la escalera producción ¿Y ahora qué producción? Estoy en una azotea Si me tiro, ¿me muero? Pues sí, no manches Ok, nada más quería confirmar Es un juego antiguo y pues Cualquier cosa puede suceder Igual y las leyes de la física No aplicaban Digo, Mario podía respirar bajo el agua todo lo que quede Dos chicas más, no, no, no Oh, una traicadena, no, esto es peligroso Lo siento, lo siento amiga, no me gusta volver mujeres Pero voy a tener que Voy a tener ¡No! Producción, me tiraron por la azotea Pues pégale Pues es que no manchen producción Son chicas, ya, ya basta Se acabó el epsilon, buena onda Ya, ahora sí, ¿saben qué? Aquí había una cadenita, ¿no? Sí Mía Mía Ahora es mía la caden... No No me sirvió de nada la cadena, producción No me sirvió de nada la cadena ¡Eh! Me van a tirar otra vez No Salta, eso Y ahora ¡Pum! ¡Qué buen cadenazo le metí! Pero ya no tengo cadena O sea, nada más sirvió una vez la cadena ¿Qué clase de cadena chafa fue esa producción? La cadena más chafa del mundo No puedo creerlo La cadena más chafa... ¡Ah! Ese quién sabe que me aventó una lata ¿Qué es eso? Cuchillos ¡Oh! Cuchillos Ok, este men avienta cuchillos ¡Fua! 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 Me rodean, me rodean Pero mira, tengo mi patadita esta Que me voy... ¡Oh! Cuchillo Ahora sí Ahora sí soy un Brian ¡No manches! ¡Eh! ¡Joder! Soy un Brian Soy un Brian Espérate Espérate Ahí está Soy un Brian Soy un Brian ¡Eh! Un Brian que se avienta solito por la borda Válgame ¡Eh! Deja el cuchillo Es mío Es mío ¡Eh! ¡Chihuah! Pelea de Brian Una pelea de Brian Esta es la batalla En la que el Kevin y el Brian se enfrentaban Uno con el otro Necesito el cuchillo Avientame el cuchillo Avientame el cuchillo El Kevin y el Brian Solo en sí Necesito que lo aviente a la pared Si no, no se va a poder A ver Cuchillo a la pared, por favor Cuchillo a la pared, por favor Ahí está Cuchillo a la pared Y... ¡Toma! Soy un campeón, producción Soy un... Me gustan estos juegos, producción Líganme poniendo más juegos de estos Me gusta patear, gente Y golpearla Se me dice que ya no le vamos a poner de estos juegos Porque sí se pone medio loco, ¿eh? Sí, ya sé Pero pues tú dijiste que le pusiéramos siete Pues sí, pero no sabía que se iba a poner todo psicópata Bueno, seguiré subiendo A ver si encuentro más gente ¿A quién masacrar? El de los picos El de los míndicos Toma, toma Y mira, mira, mira ¡Wow! Esos de los picos en los hombros Me hacen los mandados, producción Mira, otros Kevins ¡Eh, un palo! ¡Qué buen batazo! Ya, con los bates estos ¡Ay, no puede ser! Un momento Un momento Y la música acaba de cambiar producción ¿Qué significa eso? Para mí Significa Es hora de la batalla final No manches ¿Ya se acabó el juego? No, la batalla final del primer mundo Que estás tonto ¿Qué te pasa? Bueno, no del primer mundo Del primer escenario Ah, ok Ya, ya, ya Ya lo decía yo Digo, yo sabía que los juegos viejitos Duraban poco Pero tampoco tan poquito ¿Y qué? Sí, sí puedo meterle buenas patadas ¡Ah, caray! Está grandote ¡Ah! Sí me dolió Sí me dolió Otra, otro intento Ok, no me dio No me dio No me dio ¡Oh! ¡Qué buen gancho al hígado! Así puedo Así sí puedo producción Miren, 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 miren Ya le agarré el truco Salto, patada ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no quiero! ¡Ya! ¡Llévenme a mi casa producción! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Mi entrepierna No puede ser Ya, ya basta Ya basta Voy a tener que utilizar La técnica de aventarlo Por... No Al que van a tirar Es a mí No, mejor me regreso Ahí va No, creo que sí puedo ¿Lo maté? ¿Qué, qué, qué carajos Acaba de suceder Producción? ¿Qué fue lo que hizo? No tengo ni la menor idea Axelon Pero tú síguela intentando Pero, pero Pero si se desvanece Solo Si solito se desvanece ¿Cómo se supone que lo haga? Ah, qué buenos puñetazos Le metí Mira, mira, mira Mira cómo se desvanece Ah, creo que Creo que ya gané, ¿verdad? Sí, gané, ¿verdad? Oh, he ganado No puedo creerlo, producción Ustedes no me dijeron Que esto sería tan fácil Fácil, pero te estaban Partiendo la cara Axelon Este... Este, pues sí Me partieron la cara Pero... Pero estuvo fácil Geronimo Soy épico Que no les quede Ni la menor duda Épico Máximo Décimo meridio Gente, por aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Con su like Su comentario Si te gustó el video no te olvides de suscribirte Que es gratis y activa la campana de las notificaciones Para que así te enteres de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No olvides poner la campanita en todas Y te recomiendo que te eches una vuelta por los videos Que te están apareciendo en pantalla Tenemos más de 1600 videos Que no te puedes perder Yo me despido y nos vemos la próxima Chao